Grandes Fraudes de la Ciencia Hoy, el Conde Orpídeos A principios del siglo XVIII, el mundo científico se vio conmovido con un invento revolucionario. La Rueda de Movimiento Perpetuo del Conde Orpídeos. Se trataba de una rueda que una vez que se ponía en movimiento, nunca se detenía. ¡Vaya invento! Entre 1712 y 1719, Orpídeos construyó e hizo girar cinco ruedas enormes en distintas ciudades de Alemania y con ellas pretendía demostrar que había triunfado sobre el Movimiento Perpetuo. La intención del Conde era vender las ruedas al mejor postor y para lograrlo se dedicó a hacer ruidosas demostraciones públicas que pudieran atraer la atención de los hombres más poderosos de Europa. Orpídeos no sabía que esa repentina fama significaba también un problema. La gente empezaba a dudar. Cada vez que el Conde mostraba sus ruedas, los escépticos se reunían a observarlas para tratar de descubrir dónde estaba el truco. Orpídeos tomaba nota del peligro y cuando presentía que el secreto de sus ruedas estaba a punto de ser revelado, montaba un gran acto para mostrar cuán ofendido se sentía con tales injurias hacia su invento y en un rapto de emoción violenta repentina destruía su invento frente a la gran multitud presente hasta que no quedaban rastros de la gran rueda. Ahí se retiraba terriblemente agraviado y desaparecía. Se ve que el Conde tenía muy buenos asesores de publicidad porque sus berrinches le dieron mucha fama y los curiosos que se acercaban a ver sus ruedas eran cada vez más. En 1719, Porfirius montó su última rueda en el castillo de Winsenstein bajo la protección del Conde de Hessekazel. Su espectáculo fue un éxito. Una multitud se acercó a ver cómo la rueda giraba sin cesar. A ellos se sumó un grupo de sabios que discutía y sometía el dispositivo a toda clase de pruebas. Hasta los reconocidos científicos Isaac Newton y Gottfried Leibniz mandaron gente de su confianza para que chusmeara que pasaba con la famosa rueda del Movimiento Perpetuo. Y el zar de Rusia envió a un delegado para que le comprara el artefacto al conto. Pero la venta nunca se concretó porque nuevamente emergieron las sospechas sobre la ilegitimidad del invento. Así, el inefable Porfirius, que había destruido todas sus ruedas anteriores, lo hizo una vez más. Diez años después, una criada del Conde develó el secreto. Porfirius nunca había dejado que examinaran el interior de sus ruedas porque en realidad allí se escondía alguno de sus empleados y hacía girar la rueda permanentemente. ¿Qué tal? El Conde Orfirius había llevado adelante uno de los fraudes más pintorescos de la historia de la ciencia. En verdad, hasta su nombre era un fraude porque se llamaba Johann Bessler. Pero se hacía llamar Conde de Orfirius porque le parecía más... elegante. El Conde, entonces, se retiró del mundo de la ciencia sin pena ni gloria ni elegancia. El zar de Rusia se alegró de haberse ahorrado un gasto ridículo. Y la criada... todavía reclama las horas extras por hacer girar la rueda todo el día. Proyecto G Cuarta temporada